Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Capricornio. Antes de comenzar signo de Capricornio con tu horóscopo para esta semana, yo te voy a pedir un gran favor. Cierra tus ojos y relájate en el momento en el que tú lo desees y puedas. Y desde el fondo de tu corazón, eleves una plegaria para todas aquellas personas en la tierra que han vivido en carne propia la devastación y la fuerza del universo, la fuerza de la naturaleza. Que ponga paz, fe y tranquilidad en sus corazones. Y pedirle a la fuerza de la naturaleza que disminuya. Que nos mantenga en unidad a todos los seres humanos, no importa de qué nacionalidad podamos ser. Y si cerca de tu lugar, de donde vives o de tu trabajo o donde habites, hay un centro de acopio y tienes la posibilidad de apoyar, yo te lo agradeceré mucho. Son momentos en donde la humanidad debe de estar unida, no importa en qué punto del mundo estemos. Porque la energía de lanza de luz llega hasta cualquier rincón. Hablen mi idioma o no lo hablen, pero el idioma de la luz, el idioma de la energía universal, llega a todos lados. Vamos a comenzar con tu horóscopo para esta semana, signo de Capricornio. En el aspecto general, te dice el universo que estás experimentando emociones y sensaciones que no te gustan, porque nunca antes las habías sentido. Te dice el universo que las disfrutes. Nada malo va a suceder, solamente disfruta lo que estés viviendo día a día. Vive en el aquí y en el ahora. Mañana, mañana será otro día. Hoy, vive en amor, comprensión, tolerancia y respeto. En la cuestión laboral, del dinero, del trabajo, te dice que hay muchas posibilidades de que se lleven a cabo todos esos sueños e ideas que has solicitado y que has pedido y has tenido. Hay muchas posibilidades de que todo se empiece a mejorar en el ámbito laboral y económico. Todo lo que sembraste va a empezar a surgir y lo vas a poder cosechar. En el aspecto del amor, estás viviendo como en una apatía, como que no reconoces a la persona con la que estás compartiendo tu vida. Aprende a conocerlo, a conocerla. Comparte tu vida con amor, comprensión, tolerancia y respeto. Las cosas que no te queden claras, háblalas. O las cosas que no tengas claras, háblalas para que no te dejes llevar por lo que él o ella está sintiendo y te transmite. Si todavía no vives en una relación, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado a tu vida. Y no seas áspera con las emociones o áspero. Déjate fluir y déjate llevar por las nuevas emociones o las nuevas vivencias que están llegando a tu vida. En el aspecto angelical, en ese maravilloso mensaje, dicen los ángeles que para esta semana vienen manifestaciones en tu vida. Esas manifestaciones te van a llevar a sentirte mejor cada día, te van a llevar al éxito y a la prosperidad, te van a llevar a la salud física, mental y espiritual. Y sobre todo, que esta semana tu mente, cuerpo y alma se encontrarán unificados uno con el otro. En el mensaje de vida, te dice el universo, no hagas suposiciones, deja que tu vida se transforme. Aquí está. Yo te invito a que esta frase la pongas en una hoja y la dejes visible en un lugar en donde la puedas ver todos los días a lo largo de esta semana y la hagas parte de tu vida. Deja que tu vida se transforme. Para éxito, porque aquí está el éxito. Dice, cuando dejas de hacer suposiciones, tu palabra es impecable y tu vida se transforma totalmente. Algo mágico sucede. Entonces en tu vida... Y también hallas fácilmente lo que necesitas porque el espíritu se mueve libremente dentro de ti. Eres un hombre, eres una mujer de luz, de fe y de fuerza. Así que, deja que tu vida se transforme. Igual esta imagen, pues la puedes ir acumulando a lo largo de las semanas y puedes hacer tu catálogo de frases que te ayudan a salir adelante. Te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana, signo de Capricornio. Tu día de la suerte es el miércoles. Tu hora de la suerte es a las 2 de la tarde. Tu número de la suerte es el 3. Y tu color para esta semana es el azul y el turquesa en cualquiera de sus tonalidades. Gracias, porque estás suscrito, suscrita a mi canal. Gracias por tu tiempo. Y yo te invito a que lo compartas este maravilloso video y lo comentes. Para que podamos ser cada día más y más personas en la energía de lanza de luz. Yo me despido. Soy Uriel. Y hasta la próxima.